Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Extienden a las pintas en el salto la búsqueda del adolescente desaparecida tras ser arrastrada por la corriente del arroyo El Garabato. Termina el Tribunal Electoral con la revisión de los 36 paquetes electorales de Guadalajara. Evidencian en redes sociales a un acosador de mujeres captado en negocios de la zona de Obregón. Ya son 72 horas de búsqueda de la joven Paula, esta joven de 17 años, que la noche del miércoles fue arrastrada por la corriente del arroyo El Garabato en el municipio de Zapopan. Este viernes familiares, autoridades extienden la zona de búsqueda. ¿Hasta dónde? Bueno, es el arroyo seco de Las Pintas, donde precisamente desemboca este arroyo El Garabato. Sumado al trabajo de campo, se apoyan con drones, lanchas para recorrer la presa de Las Pintas, todo en busca de Paula. Dimos continuidad del día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Tenemos actualmente un estado de fuerza de 110 elementos. Andan alrededor de 15 familiares que se han estado sumando desde las 9 de la mañana a los diferentes equipos de trabajo. Estaremos, por supuesto, atentos en su búsqueda. Y es que la tormenta del miércoles no solo provocó que esta joven Paula fuera arrastrada por la corriente del arroyo en la colonia El Briseño. La creciente del agua provocó el derrumbe también de cuatro viviendas. La crónica de Israel Orozco. Cuatro familias de la colonia El Briseño en Zapopan lo perdieron todo, derivado de la creciente del arroyo El Garabato. En este momento observamos como obras públicas prácticamente tumban lo que queda de los restos de estas tres casas. Entre ellas está el hogar de David, que además de ser su hogar, era su herramienta de trabajo. Una de las partes de la vivienda era utilizada como taller de carpintería. Hoy su patrimonio se vino abajo. No tengo ni en qué pensar, ni nada más triste, triste por lo que pasó y ya de aquí para adelante volver a comenzar. Hace cinco años, David decidió formar su hogar para darle techo a su esposa y sus dos hijas. El taller de carpintería era su fuente principal de trabajo. Y pues para el taller trabajábamos varios, trabajábamos, aparte de ser yo, éramos varios que de ahí nos manteníamos. Agradece que su familia y él están con bien. Al igual que su pata Patricia, ella fue rescatada luego de permanecer por varias horas en el segundo piso de la casa a nada de colapsar por el severo daño. Pide que de ser posible y lo que se pueda, sus vecinos afectados y él reciban apoyo por parte del municipio o la gente de buen corazón. Tenemos nosotros un presupuesto designado de alrededor de un millón de pesos en menajes para todas las personas que sean dictaminadas y que podamos nosotros favorecerles con este beneficio. La presidenta municipal interina señaló que se darán apoyos a damnificados por la tormenta, principalmente a las familias cuyas viviendas colapsaron de la calle Santa Eduriges, esquina con la calle Aldama, en el Briseño. También a los habitantes de Villa Perisur que se inundaron sus casas y una familia de Balcones del Sol cuya casa también colapsó. En conjunto con autoridades, recorrió la zona afectada para escuchar a los vecinos sobre la problemática. Para Imagen, Israel, Orozco. En otros asuntos, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, respaldó este plan de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, de hacer la ruta México-Guadalajara. El costo aproximado es de 14 mil millones de pesos de este proyecto que tendría inversión federal, inversión estatal, inversión público-privada y una cuarta vía que sería a través de una aportación del Grupo Aeroportuario del Pacífico, pues esta línea 5 del tren ligero nacería precisamente en el aeropuerto de Guadalajara. Y esto opina la ciudadanía al respecto. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció el proyecto de retomar los trenes de pasajeros. Sería el México-Querétaro-Guadalajara. Eso conectaría en su momento, espero que nos dé tiempo a nosotros también, hacia Nogales. Una de las rutas será Ciudad de México-Querétaro-Guadalajara, con tres estaciones. En Jalisco están incluidas el aeropuerto internacional Poncitlán y Ocotlán, además de otras bases aéreas en los estados que atraviesa, como en la de Michoacán, Guanajuato e incluso el Felipe Ángeles y el internacional de la capital del país. Y aquí sobre la avenida Inglaterra está uno de los tramos de los 581 kilómetros contemplados en el proyecto del tren de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que abarcará México-Querétaro-Guadalajara. Respecto a este proyecto, esta fue la opinión de los tapatíos. Pues estaría muy bien, muy accesible para toda la gente. Yo la verdad no tomo tren, yo tengo mi vehículo. Realmente no creo que sea una necesidad para el país, o sea, si fuera un tren todavía como los de Japón, que van rapidísimo, pues órale, ¿verdad? Pero no creo que tengan la infraestructura aquí para ser un tren de una capacidad para tomar pasajeros y para ser comercialmente viable. Me parece muy bien porque es una ruta que la tienen completamente abandonada y pienso que con el nuevo tren de pasajeros va a haber más limpieza, va a estar más en orden aquí la colonia y las vías, porque hay mucho vagabundo por aquí. Quien respaldó el plan es el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus. Para conseguir todos los derechos de vía en el estado de Jalisco para que se construya ese gran proyecto de infraestructura. Lo respaldo totalmente como gobernador del estado de Jalisco. De acuerdo con la presidenta electa, planean concluirla en 2029. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y en más de la información, para pedir que haya un buen temporal de lluvias y el lago se recupere este fin de semana, la Virgen de Zapopan va a visitar el lago de Chapala. Se espera que sea a las 10 y media de la mañana de este domingo, 14 de julio, cuando la Generala llegue a la entrada del municipio. Además, el lunes 15 de julio, la Virgen de Zapopan va a realizar el tradicional recorrido por el lago. Tradición que este 2024 cumple 69 años. Se espera que estén alrededor de 5 mil fieles los que acudan precisamente a Chapala este fin de semana. Vecinos denuncian las malas condiciones en las que están algunos postes. El tema ha sido denunciado a las autoridades municipales, pero no pasa nada. El colapso parece inminente. Vecinos de la calle 36 y Pensador Mexicano viven con angustia, ya que en la esquina de este cruce, una luminaria se encuentra en muy mal estado, por lo que temen su caída. Y por más que lo reportan al ayuntamiento, no atienden el llamado. Para reportar que este poste está podrido de abajo y corre mucho peligro y está aquí en la pura esquina de mi casa. Peligroso porque pasa un carro o pasan los niños y en una de esas sí se mueve. O paso yo, seguido voy a la tienda y me puede tocar a mí. En esta misma zona, un árbol también tiene una inclinación peligrosa. Desde hace años que solicitaron al gobierno municipal una solución. Vengo desde el 2012 reportándole porque, mira, cayó esta rama que está muy pesada arriba del tejabán. Entonces la bajaron y ese árbol está, mira, ya como levantó la banqueta. Otra vecina señaló el estado deplorable de un poste de la Comisión Federal de Electricidad y que reportaron desde hace varios meses. Ya tiene mucho tiempo, ya tiene muchos años así. De hecho, cambiaron el cableado, pero jamás cambiaron el poste. En esa esquina de la calle Doctor Reyes Flores, pensador mexicano, en la Colonia General Real de Guadalajara, se puede apreciar que está ese poste de la Comisión Federal de Electricidad, la luminaria y el árbol en riesgo de colapsar. Los vecinos esperan que pronto haya una solución de las autoridades y dependencias correspondientes antes de que pase una tragedia. Para Imagen, Carlos Carrizales. Un empresario gallero fue asesinado de varias puñaladas dentro de un domicilio utilizado como bodega en la Colonia Santa Rosa, en Tonalá. Las primeras versiones del homicidio apuntan a que cuatro hombres lo visitaron presuntamente con la intención de comprar algunos gallos. Sin embargo, uno sacó un cuchillo y lo atacó. La esposa, al escuchar los gritos y observar el ataque, llamó a la policía y les informó que los agresores vestían ropa oscura y que, bueno, escaparon desafortunadamente a bordo de una camioneta. Estamos de regreso con más información. Mi compañera Nayeli Medina se dio a la tarea de investigar esto que fue denunciado en redes sociales porque en pleno centro Tapatío fue captado un hombre acosando a mujeres en diferentes negocios, algunos de ellos en la zona comercial de Obregón. Este video fue captado por una cámara de seguridad en la zona comercial de Obregón y San Juan de Dios, en Guadalajara. En el video se observa a un hombre colocar un objeto que parece una cámara en un bolso. Después lo pasa varias veces cerca del suelo por detrás de una mujer que utilizaba un vestido azul. Los comerciantes de Obregón se dijeron sorprendidos por este hecho. Sí, impresiona pues porque estás en la zona y pues, o sea, que entre a los locales así nada más, porque si vistes el video, pues es muy, este, pues sigiloso para hacer sus lagas. Nos dimos a la tarea de localizar el lugar en el que ocurrieron los hechos. Luis, comerciante del local, señaló que fue una empleada quien detectó a este sujeto. Ella dice que estaba atendiendo a la señora y pues se dio cuenta que se hizo sospechosa pues, que entró el señor y ya pues revisó las cámaras y ya fue cuando, pues sí, se dio cuenta que sí pasa como él. Pues que le pone algo como a la bolsa pues. Fue en esta tienda ubicada sobre Avenida Javier Mina, a media cuadra de San Juan de Dios, donde ocurrió el hecho. Los comerciantes señalaron que encararon al presunto acosador y simplemente él negó los hechos. Y el otro día que andaba aquí el señor y que lo encararon, bueno, el chico que está aquí lo encaró y el señor se hizo como que, pues que no sabía nada. Hasta ahora no hay un reporte ante las autoridades por estos hechos. Sin embargo, los comerciantes aseguran que se mantendrán alerta ante la presencia del sujeto que no es ni comerciante ni vecino de la zona. Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara. Un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado de múltiples disparos en la colonia Rancho Nuevo en el municipio de Guadalajara, dejando tras el ataque a familiares consternados en la escena del crimen. Vecinos reportaron al 911 el sonido de múltiples disparos sobre la calle Ángel Martínez y José María Montenegro. En respuesta, acudieron unidades de la Comisaría Municipal y de la Policía del Estado. A la llegada de las fuerzas del orden, encontraron a la víctima sin vida dentro de una camioneta en color plata con múltiples impactos de bala. El vehículo terminó incrustado en un poste tras el ataque. Para médicos municipales confirmaron la evidente muerte. Inmediatamente se colocó un amplio acordonamiento para buscar indicios en la escena. Sumidos en dolor y conmoción, familiares de la víctima llegaron al lugar y confirmaron la identidad de su ser querido. Agentes de la Fiscalía del Estado iniciaron las indagatorias correspondientes. Se revisan cámaras de seguridad cercanas en búsqueda de pistas sobre los agresores. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Además, dos hombres fueron asesinados a tiros en los cruces de Naciones Unidas y Paseo de los Virreyes en el municipio de Zapopan. No hay detenidos. Una llamada realizada a la línea de emergencia 911 en la que se hacía mención sobre un escalofriante acontecimiento ocurrido sobre la avenida Naciones Unidas en su cruce con Paseo de los Virreyes correspondientes al municipio de Zapopan movilizó a los cuerpos de emergencia. El reporte preliminar hacía mención de una serie de detonaciones de arma de fuego, así como dos personas lesionadas. Al arribo de uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio Zapopano localizaron a los dos hombres a bordo de una camioneta con varios impactos de proyectil de arma de fuego. De acuerdo a lo señalado de manera oficial por parte de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio, se trata de dos hombres de 40 y 55 años de edad. La escena del crimen, en la que fue posible localizar más de una docena de casquillos percutidos de arma corta, fue debidamente acordonada y resguardada por fuerzas municipales y federales, mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes por parte de la Fiscalía del Estado que permitan esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos, así como el móvil de la violenta agresión personal forense, trabajó con el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al anfiteatro de la morgue metropolitana. Para Imagen, Fernando Núñez. Y durante la mañana de este viernes, ciudadanos de Tamazula, allá en este municipio, y también de otros municipios cercanos de la región sur, se manifestaron y bloquearon en diferentes zonas la carretera federal 110, luego de la muerte de la pequeña mía Mendoza, de cinco años, que perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba junto con su familia falleciera. Exigen que mejoren estas vías. En más de la información, golpe a la delincuencia, la Fiscalía de Jalisco anunció la desarticulación de una banda de secuestradores de comerciantes que operaba en la entidad. Uno de los crímenes ocurrió el 28 de junio en Lomas del Camichín, en Tonalá, cuando la víctima fue interceptada por varios sujetos armados y privaron de la libertad para posteriormente pedir un rescate de cinco millones de pesos. La víctima, quien es comerciante, fue liberado y los delincuentes detenidos. Además, estos tres sujetos fueron capturados por oficiales de Guadalajara, del Escuadrón Gamas, en calles de la colonia San Miguel de Huentitán y Artesanos. El primer caso se registró en la colonia San Miguel de Huentitán, cuando los elementos avistaron a dos hombres ingiriendo bebidas alcohólicas y circulaban en una camioneta. Tras marcarles el alto, se dieron cuenta de esto, les aseguraron un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con un cartucho útil. La tercera detención se llevó a cabo en el cruce de la calzada Federalismo y Eulogio Parra, en la colonia Artesanos, cuando también detectaron a un hombre que caminaba con arma de fuego, Jorge, de 58 años. Precisamente fueron puestos a disposición de las autoridades. Sin mediar palabra, un sujeto armado irrumpió en el domicilio de un hombre y lo asesinó a balazos, esto en la colonia San Vicente de Guadalajara. Ingresaron a su domicilio y sin mediar palabra alguna, dispararon en repetidas ocasiones a sangre fría, arrebatándole la vida. El violento crimen se registró sobre las confluencias de Puerto Soto, La Marina y Mesa Central, en la colonia San Vicente del municipio de Guadalajara, de manera extraoficial. Presuntos testigos aseguraron que sería un joven el orquestador del asesinato. Se recibe un reporte en los cruces de Puerto Soto, La Marina y Mesa Central de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego al interior de un domicilio. Al arriba de la unidad hace lo que dice un masculino de 57 años, el mismo con tres lesiones por proyectil de arma de fuego. Se piden servicios médicos, los cuales corroboran el deceso de este masculino. Dicen que es una moto, una moto. Ajá, que el chavo, que era un jovencillo, un chavillo, que fue el que se mateó y fue el que accionó y que estaba esperando a ver una moto. La zona fue acordonada por uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara, mientras se llevaba a cabo la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado. Y el detalle está en que ahorita su hijo no lo encuentran. A su hijo de mi compadre. Salió su hijo, salió su hijo. Mi hijo no salió. Habló de central. Y ahorita ya le marcaron al teléfono, está apagado. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, trabajó con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue. Esta tarde ya va a finalizar el recuento de boletas de Guadalajara. Y Ernesto Gómez Camacho nos tiene todos los detalles. Él se encuentra ya en el Tribunal Electoral del Estado. ¿Qué es lo que está sucediendo allí, Ernesto? Adelante. Hola, ¿qué tal, Fabi? Gusto, placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Sí, efectivamente estamos afuera del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, donde siguen, siguen analizando los 36 paquetes de 59 casillas electorales que entregó el IEPC al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Importante destacar que desde ayer se entregaron estos paquetes por parte del IEPC. Esto tras la determinación de la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que solicitó que se revisaran estos paquetes que estaban en cero o que no estaban computados. Siguen analizando, llevan más de 20 horas los representantes de partidos, también los magistrados aquí en el interior de este tribunal electoral. Importante también, Fabiola, destacar que en estas 20 horas me reportan fuentes al interior porque no dejaron pasar a medios, que van 30 cajas hasta el momento revisadas. Estarían terminando aproximadamente en unas dos o tres horas más. Es parte de la información. Recordar que esto es parte de una incidencia. No es tanto que cambiará el vuelo de la historia de estas elecciones por parte del municipio de Guadalajara. Aún no comienza lo que será el juicio principal, que es ver si se determina la nulidad del voto a solicitud expresa del candidato Chema Martínez de Morena. Ahora, hay parte de la información, Fabiola. Gracias, Ernesto. Y por supuesto, en Imagen Televisión estaremos muy pendientes de lo que trasciende y toda la crónica la tendrá con mi compañero Riz Suárez. Gracias, Ernesto. Excelente tarde, gusto y placer a todos. En el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer de Cabeza y Cuello, el Instituto de Caliciense de Cancerología va a realizar una jornada para su detección temprana. Tome nota. Ponga mucha atención ya que habrá una campaña gratuita de detección de cáncer de cabeza y cuello en el Instituto Caliciense de Cancerología. Esto con motivo del Día de la Lucha contra este tipo de cáncer que se conmemora cada 27 de julio. La campaña estará abierta para cualquier persona del 22 al 26 de julio en un horario de 2 a 7 de la tarde. Quienes deben acudir son principalmente las personas que han detectado alguna bolita en su cuello o presentan síntomas como cambios en la voz, resequedad en la garganta o dificultad para pasar alimentos. Algún agultamiento en el cuello, algún nódulo, una bolita que se palpen, que no consideren normal, que no debería ser normal tener una bola en el cuello, ¿no? Alguna úlcera, algún nódulo en su boca, algún cambio de voz de más de 15 días. También deben acudir aquellas personas que presentan factores de riesgo. Aquellas fumadoras activas que consumen alcohol, que mezclan ambos, tabaco y alcohol, que se conozcan con alguna enfermedad, que estén inmunodeprimidos, también actividades sexuales de alto riesgo como es el sexo oral sin protección. Y es que el año pasado se detectaron al menos 10 casos de cáncer durante esta campaña. Es por esto que la mejor forma de combatir esta enfermedad es la prevención, así que lo único que tiene que hacer es realizar su preregistro a través de las redes sociales del Instituto Jalisciense de Cancerología y acudir a su cita con su identificación oficial. Como todas las campañas, en ocasiones no podemos evitar que se desarrolle un tumor maligno, pero la campaña precisamente es para tratar de detectarlos a tiempo. Para Imagen, Nayeli Medina. Responde el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo a los señalamientos hechos por algunos empleados de que no, no recibieron su caja de ahorro a causa de un excompañero. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo respondió a los señalamientos del CIPOJAL en contra de quien fuera el tesorero de la organización minorista durante la dirigencia anterior. Me parece muy deleznable el hecho de que quieran linchar a un compañero que desde hace tiempo no tiene responsabilidades ni jurídicas, ni legales, ni bancarias con respecto a sus cuentas. Al respecto, el señalado mencionó que terminó su gestión el año pasado, pero como la actual dirigencia no tenía la toma de nota, accedió a hacerse cargo de las cuentas en lo que regulaban la situación. Nosotros accedimos, Mónica Bernal y su servidor, accedimos a seguir manejando la cuenta porque nuestra toma de nota estaba vigente, entonces legalmente teníamos esa posibilidad. Aseguró que poco antes del vencimiento de la toma de nota que ellos aún tenían, les pidió que recibirán el cheque de caja con el dinero, ya que no quería incumplir la ley del servidor público. Yo fui al banco y les dije, a ver, la toma de nota venció, la que a mí me amparaba, entonces yo quiero rescatar mi firma. No, pues que tienen que venir los dos para hacer la cancelación. Yo necesito mi firma por algún posible mal manejo que se haga. Declaró que presentó un escrito al secretario del Congreso en el que le notificó sobre el vencimiento de la toma de nota y en el que aseguró que ya no haría uso del recurso en el banco y fue la institución bancaria la que bloqueó la cuenta. Para Imagen, Carlos Carrizales. En el marco del Día del Árbol, los especialistas hablan de los diferentes árboles y sus adecuaciones para sobrevivir. El Día del Árbol en México se celebra cada segundo jueves del mes de julio desde 1959 por decreto presidencial de Adolfo López Mateos. Esta conmemoración fue creada para concientizar a la población sobre la necesidad de proteger las áreas verdes que contienen árboles. Precisamente teniendo como marco este día, investigadores del CUCBA de la Universidad de Guadalajara invitan a los ciudadanos a conocer la importancia de los árboles y sus características, así como cuáles especies son las más adecuadas para entornos urbanos. El doctor Alejandro Muñoz nos comparte cuáles son las especies más apropiadas para nuestra zona metropolitana. Una rayán, quizá cualquier cítrico, podríamos también tener algunos frutales. Si el espacio es muy grande podría ser aguacate o cualquier árbol del género ficus, porque estos árboles generan raíces muy potentes. A decir de los expertos universitarios, en las áreas urbanas no solamente tendría que prevalecer el carácter estético de los árboles, sino que también deben de tener un fin de mejora del entorno y conservación de especies animales y de insectos que polinizan. También las zonas arboladas disminuyen el calor. Hay estudios que nos dicen que en zonas arboladas bajan de 2 a 3 grados centígrados, con respecto a las áreas que no están arboladas. Pero bueno, también va a depender mucho si estamos hablando de un área con pavimento, o un área sin pavimento, un área con suelo o con vegetación herbácea. Los expertos llaman a los ciudadanos a plantar árboles para favorecer un mejor entorno, pero para ello siempre de forma responsable e informada. Para Imagen, Charly Saucedo. Ante la Fiscalía General de la República, la Sindicatura del Ayuntamiento de Tonalá tuvo que presentar una denuncia por este derrame de combustible que desde el pasado domingo, hace ya casi una semana, afecta a los habitantes de la zona de Coyula. Señalan la probable existencia del delito de daño ambiental cometidos en agravio de la sociedad y del municipio por quien o quienes pudieran resultar responsables. Además, especialistas de la Universidad de Guadalajara ya investigan el tamaño y la densidad de la mancha del posible hidrocarburo que se encuentra en el subsuelo de esta zona de la de Coyula y que continúan las autoridades aún trabajando. Bueno, sí, es viernes, pero no, no hay pretexto. Vea lo que sucedió en las calles de la ciudad. Circula este video donde dos sujetos pues se lían a golpes, se enfrascan ahí y ¿qué cree? Bueno, pues el de rojo es un chofer de una unidad del transporte público y así resuelven sus diferencias de tráfico. ¡Dios santo! ¡Es el del camión! ¿Es el del camión? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, es el camionero! ¡Déjame ver qué ruta es! Por el momento es todo en la información. Que pase un excelente fin de semana y hoy coma rico. ¡Lärens el que nos늦a la música! ¡Ja, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!